Tenemos entonces parte de lo que ha sido un encendido discurso que ha dado Guaidó en su llegada a Venezuela, el de algún modo le hace frente a las amenazas, amenazas que desde el lado de Maduro fueron proferidas en el sentido de que iban de algún modo a terminar castigándolo por la gira internacional que tuvo Guaidó. Vamos a dialogar con el director de Venezuela Vetada, es Noel Alejandro Leal, está en comunicación. Hola, ¿qué tal Noel? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ¿qué sensaciones les despierta a ustedes todo lo que está ocurriendo? Esta situación de dos presidentes enfrentados uno al otro, uno con un poder ilegítimo y otro con un poder legitimado por las últimas elecciones, pero que no lo puede ejercer. Es una pena, no estoy escuchando prácticamente nada, Noel. Si está en un teléfono móvil le pediría que por favor se detenga donde fuere que esté y si está en un teléfono fijo me lo indica y debemos llamarlo de vuelta, ¿verdad? ¿Y ahora? Ahora mejor, mejoró, mejoró. No, no se escucha nada, Noel. Vamos a tratar de comunicar nuevamente a Noel Alejandro, el director de Venezuela Vetada, con el cual estábamos recién hablando. Maguita, ¿tenés algún mensaje? Sí, tenemos mensajes, busquen, nos están llegando al WhatsApp, nos dice hola chicos, soy ferido, los estamos viendo, saludos Ezequiel, Karina y Diego, también nos escribe Francisca de Garín, hola a todos los de la tormenta, aquí mirándolos por Telemax, siempre los escucho por celu, a través del auricular, dice saludos, dice Francisca. Ahí está, bien, hay una información deportiva de Hugo Neira, auspiciada ahora por... Purificadores de agua, Albertón, calidad y pureza en su hogar, teléfono WhatsApp 1163-615876, Purificadores Albertón 1163-615876. Día importante e inolvidable para Juan Musso, el ex arquero del Racing Club, porque hoy llegó a Udinese, el club el que está jugando la notificación de la AFA para la citación, su convocatoria, para avisarle de la convocatoria para la doble fecha FIFA de fin de mes. Recordemos, Argentina jugará el 22 de marzo con Venezuela y el 26 de este mismo mes contra Marruecos. Serán cuatro los arqueros, Juan Musso de 24 años, Franco Armani, Esteban Andrada y Jero Rulli, los que citaría Scaloni. Recordemos que en la conferencia de prensa del próximo jueves al mediodía, estará la lista oficialmente de los convocados para estos partidos. Ahí está, perfecto. Hay algunos que eligen el feriado de carnaval para, como decía, para hacer trabajo en la casa. Claro, por supuesto, como un oyente. Un oyente, otros para descansar. Hace un ratito, José de confitería y panadería en Los Molinos, me dice, estoy preparando tortas de cumpleaños. ¡Uy, qué rico! ¿Sabés lo que deben ser? ¿Sabés que marzo debe ser un mes en el cual mucha gente cumpleaños? Claro. Y está preparando las mejores tortas de cumpleaños que puede haber en donde, Maca. En Los Molinos, artesanos en pastelería, exquisitas delicias en panadería artesanal. Los mejores productos en confitería, sándwich y bocados están en Avenida Las Heras 3014. El teléfono 4805-4329-losmolinos.com.ar Le mandamos un saludo muy grande a José de Los Molinos. Bueno, vamos a escuchar otro de los audios de las palabras que tuvo el presidente interino de Venezuela, Guaidó, cuando llegó hoy a Venezuela. Vamos con el audio número 2, Mati, dale, por favor. Y atención, señores de las Fuerzas Armadas, es evidente que luego de las amenazas, ¿alguien no cumplió? Muchos no cumplieron. Y lo decimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. No solamente buscando ayuda para su gente, humildemente, a sabiendas de la emergencia que tenemos, pero también hablando del futuro del Plan País. Y atención, también, señores de las Fuerzas Armadas y empleados públicos. Ayer ni siquiera los quisieron recibir en Rusia, por cierto. En cambio, gracias al respaldo de nuestra gente, de nuestra constitución, de la democracia, pudieron ver la exitosa gira que hicimos por el sur. Bueno, la síntesis de esto, Guaidó, en la llegada a Venezuela, estamos más fuertes que nunca. A ver si ahora tenemos buena comunicación con el director de Venezuela vetada, Noel Alejandro Leal. Noel, a ver, lo estamos escuchando. Ok. Bien, bien, mejoramos bastante, sí. Qué bueno. Bien. Entonces, yo le pedía las sensaciones que le genera tener dos presidentes en ejercicio, lamentablemente, uno de algún modo usurpando el poder y el otro pretendiendo ejercerlo. Exacto. Venezuela cuenta con dos presidentes hoy y es una situación que se repite en diversas instituciones de la estructura de poder de Venezuela, entendiendo que tenemos dos presidentes, entendiendo que existe una rama que viene ejerciendo en nombre del chavismo, en nombre del proceso revolucionario, en nombre del socialismo, representada por Maduro, representada por la Asamblea Constituyente y representada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y existe otra rama, que es el de la Asamblea Nacional, la expresión de este presidente designado, Juan Guaidó, y un tribunal supremo en el exilio. Entonces, el país vive esta misma realidad en dos caras. Sí, claro. Pero, ¿de qué manera se comporta el país? ¿De qué manera funciona todo? Porque más allá de esta situación, uno se pregunta, desde aquí, desde la Argentina, desde la no vivencia en el día a día, ¿cómo está funcionando el país? No sé, pregunto, ¿no? Si alguien tiene una emergencia médica, ¿de qué manera funciona la salud hoy día en Venezuela? Si alguien tiene una situación judicial, alguien quiere casarse, alguien quiere divorciarse, alguien quiere tener familia. ¿Cómo funciona el país? ¿Están funcionando o están en pausa? ¿Están paralizados? Esto, por ahí, también nos gustaría saber, conocer. Pero Venezuela tiene mucho tiempo ya funcionando como por inercia. En la parte de lo que usted refiere, en la parte legal, juicios, tribunales, cada una de esas cosas siguen estando en el control del gobierno de Nicolás Maduro en su totalidad. El hecho efectivo de la presidencia de la República como tal, sigue estando bajo el absoluto control del chavismo, sigue estando bajo el control de Nicolás Maduro. Ajá, bien. Ahora, por ejemplo, me imagino que se debe dar, como en cualquier circunstancia de la vida de otros países, situaciones de inseguridad. Por ejemplo, un delincuente que comete un atraco y la policía va y lo detiene. ¿Qué pasa con ello si el delincuente es detenido o no es detenido? Más allá de todo lo que es la manifestación política, me refiero. Sigue totalmente manejada por el gobierno. El asunto es la presidencia efectiva como tal, ¿dónde está? Está en la estructura encabezada por el chavismo, encabezada por Nicolás Maduro. Tanto las fuerzas armadas como las fuerzas policiales, tribunales. El gobierno sigue pagando cheques, la gente sigue funcionando a través de las estructuras del gobierno. Los empleados públicos siguen atendiendo a la estructura del gobierno. Y la gente ahorita tiene pago de impuestos sobre la renta en el país y la gente lo está haciendo a través de los mecanismos de gobierno. Claro, y eso es lo que de algún modo le está dando un mínimo, pero sustento al fin, al régimen de Maduro. ¿Es correcto? Claro que sí, porque la presidencia efectiva como tal en el país es técnicamente hoy un hecho de fuerza. Si la Fuerza Armada sostiene a Nicolás Maduro, por lo tanto, el país va a seguir rodando en ese sentido. Si la Fuerza Armada decide voltear su acción y empieza a soportar la estructura de Juan Guaidó, habrá un cambio real. Mientras tanto, eso no sucede. Ahora, ¿cuál es el verdadero, digamos, el origen del poder que tiene hoy Maduro? Que todavía conserva ese poder de fuego, me refiero, no al poder institucional. ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Dinero? ¿Lo sostiene algún ingreso por lo que serían los recursos de petróleo? ¿Qué lo sostiene hoy a Maduro para que pueda seguir estando en el ejercicio de ese poder institucional? Bueno, nosotros tenemos 20 años de formación desde lo que era la Fuerza Armada Venezolana. 20 años de un proceso de no solo ir contra el orden jerárquico y vertical que debe tener una institución militar, sino adicional un proceso de contaminación de la misma, pervirtiéndola con mecanismos de corrupción y mucho narcotráfico. Adicional a eso, hay un proceso ideológico el cual la gente no ha tomado en cuenta. Hay un proceso revolucionario en el país. Por lo tanto, la estructura natural de lo que debe ser una Fuerza Armada Profesional se ha ido pervirtiendo hasta convertirla en una milicia, una milicia peritoriana que obedece bajo amenaza la estructura del gobierno. Claro que hay corrupción, claro que hay prebendas, claro que hay mucha vigilancia política. Y esa vigilancia política es capaz de generar un miedo que obliga a un accionar en conjunto en respaldo a la estructura del chavismo. El chavismo tomó la Fuerza Armada desde el inicio como un objetivo. Y ese objetivo lo ha logrado a la perfección. Primero con planes de estricta corrupción como fueron el Plan Bolívar 2000 y el Plan Propatria. Y después esto, narcotráfico, narcotráfico y mucho narcotráfico. Y una gran serie de comisarios políticos, en su gran mayoría cubanos, dentro de los cuarteles militares de Venezuela. O sea que lo que sería el dinero con el cual cuenta hoy el chavismo no es por recursos de petróleo, sino que es por estos acuerdos, llamémosle acuerdos, ¿no? Con narcotráfico o con países que de algún modo lo terminan sustentando. Sí, y en mucho... Por supuesto que hay mucho dinero de petróleo que nunca entró en Venezuela, que está en cuenta por distintos lugares del país, que no es solo el robo. Es dinero para financiar esta etapa oscura, ¿no? Adicional al narcotráfico está todo el resto de las riquezas venezolanas provenientes de la minería, las cuales nunca han tenido mayor control dentro de nuestro sistema legal. Y ahora son explotadas de una manera increíble, ¿no? Entonces en Venezuela nosotros podemos hablar de oro, sino coltán, uranio, cualquier cantidad de tierras raras adicionales que generan mucho, mucho dinero, el cual el gobierno controla a través de mafias directas e intercambios oscuros con otros países. Noel, ¿cuál es la situación actual de Juan Guaidó? ¿Dónde se encuentra? ¿Se le ha hecho un seguimiento para, digamos, para preservar su Estado o no? Me imagino que tendrá la misma situación que estuvo antes de irse de gira. Él llevaba una vida regular, protegida, por un equipo de guardaespaldas, y bajo la mirada diplomática. Quizás su garantía de no ir a la cárcel o no recibir algún atentado es esta alianza internacional que ha ido forjando, que se ha ido forjando desde antes de que Juan Guaidó fuese llevado a ejercer el cargo. Hay una alianza que entiende que hay que desplazar la estructura de Nicolás Maduro. Y esta alianza diplomática le da como un cinturón de seguridad para que pueda seguir haciendo lo que va haciendo. Ajá. O sea que ustedes tienen la... por ahora tienen la certeza de que Guaidó no está preso. Está en libertad dentro de Venezuela. No, no está preso y en lo particular, en mi pensar, no creo que en lo próximo, y hablando de lo próximo dos o tres meses, Juan Guaidó vaya a ir preso en ningún sentido. Ajá. Digo porque una de las tantas amenazas que había recibido era ello, ¿no? de que ni bien pisaba Venezuela, iba a tener que rendir cuentas, la interpretación era que iba a terminar preso. Sí, porque el gobierno hace lo correcto, el gobierno amenaza, hace la apuesta cara, pero ellos saben hasta dónde pueden de verdad cobrar la apuesta que hacen. Por supuesto que el gobierno va a amenazar, sus voceros van a amenazar, cada uno de los amajes van a hacer en ese sentido, al final no. Lo que se busca, y lo que es muy importante que quizá todo el mundo debe tener en cuenta, es una palabra, desgaste. El gobierno busca el desgaste de Guaidó, Guaidó busca el desgaste del gobierno, y mientras tanto se va desgastando el país y Venezuela sigue desmoronándose. Bien. Cuando Guaidó dice, logré entrar gracias al pueblo, ¿qué significa? ¿Que no lo dejaban entrar a Venezuela? ¿No tenían el ingreso a su propio país? No, lo lógico es, de acuerdo a lo hecho, debido a que Guaidó tenía una prohibición expresa de salida del país, al salir, lo lógico es que estuviese preso. Lo que pasa es que en el país no hay estructura, ¿cómo se puede decir? La justicia es una cosa absolutamente controlada. Entonces, la lógica en eso se pierde. El deber ser está perdido. Él está totalmente consciente de que puede entrar, gracias no tanto a que la población se vuelque o no, es gracias a este cinturón de protección diplomática existente, por cada una de las naciones que han desconocido el hecho de Nicolás Maduro como gobierno y han reconocido a Juan Guaidó como presidente. Le agradezco mucho, Noel, ha sido usted muy amable. Hasta luego, muy buenas tardes. Un saludo. Noel Alejandro Leal, director de Venezuela Betada, desde Venezuela, Maga, tenés mensaje.